En 2013 el 91% de los autos que vendía Volkswagen en Estados Unidos eran de pasajeros, es decir, no eran SUVs sino que eran modelos tipo el Jetta o el Golf. Menos de 10 años después, en 2022, el 81% de los autos que vende Volkswagen en Estados Unidos son SUVs, en parte por modelos como este Atlas que se lanzó en 2016 y tres años después se lanzó la versión Atlas Cross Sport en 2019 y hoy estamos probando estos dos modelos aquí en Sogertis, un poquito al norte de Nueva York, así que espero que les guste esta prueba de manejo del Atlas y el Atlas Cross Sport 2024, dos SUVs de tamaño medio, el Atlas tiene tres filas de asientos y el Cross Sport tiene solo dos filas de asientos, pero por lo demás van a ver que son muy parecidos y viene con solo una motorización, dos litros, cuatro cilindros turbo, que además viene bastante mejorado ese motor totalmente nuevo y entrega una performance muy similar al anterior modelo de seis cilindros que desaparece, ya no va a haber un Atlas con motor V6, así que suscríbanse al canal como les digo siempre, vamos allá. No hay grandes cambios respecto al modelo anterior en cuanto al diseño exterior, el logo que se ilumina es quizá lo más llamativo y una luz que va de lado a lado ahí por encima del logo, vean la parrilla que combina esos negros con esos cromados brillantes, sensores de aparcamiento, este es el modelo R-Line que es el tope de gama, si nos vamos aquí a las ruedas, esos rines son de 21 pulgadas, tenemos rines desde 18 pulgadas en la versión más entry level hasta 21 pulgadas, aquí en el lateral se puede ver el trim, hay un trim SESEL y este como digo es el R, en el retrovisor tenemos por supuesto la luz del intermitente, cámara lateral, y si nos vamos para atrás, hasta aquí por cierto, hasta el segundo pilar, este auto, el Atlas y el Atlas Cross Sport son exactamente iguales, después veremos que la parte de atrás cambia un poquito, esa ventana aquí en el Atlas es algo más grande, porque es un poco más largo hacia atrás para poder meter esa tercera fila de asientos, y este modelo es un 4Motion, es decir, es un tracción a las cuatro ruedas, en las dos versiones superiores solo hay opción all wheel drive, pero en las versiones más básicas se puede conseguir tanto en versión de tracción delantera como en versión tracción a las cuatro ruedas, en la parte de atrás vemos que ahí está Atlas, el modelo, ese logo también se ilumina y esa luz roja va de lado a lado, es también una novedad de diseño, aquí vemos que el limpiaparabrisas trasero está aquí abajo, tiene un pequeño spoiler con una luz de freno ahí arriba, se podría haber escondido como siempre digo, el limpiaparabrisas queda más elegante y llamativos aquí los escapes, ese doble escape cromado a cada lado y como ven tiene para enganchar un trailer este auto con este nuevo motor de dos litros, tiene una capacidad de remolque de 5.000 libras, aquí los bajos laterales tiene ese embellecedor cromado y aunque tiene cierta capacidad off road y tiene un modo off road también, la zona de abajo no viene realmente protegida como para sacarlo fuera de pista, así que esto es más bien un SUV tamaño medio, aunque ya saben son estos, un SUV de tamaño medio pero que tiene tres filas de asientos, a mí siempre me cuesta, me parece que es un SUV grande, pero técnicamente es el segmento mid-size, pero esto es un alto más bien familiar y no tanto para la aventura. Capó esculpido, vean esas líneas ahí, esto es una tendencia que ya la mayoría de los autos están viniendo así, le da un poco de aspecto más agresivo y se supone que ayuda también para que desde la posición del conductor tengamos más puntos de referencia con la carretera. Todos los faros, todas las luces son LED LED y viene además con luces de niebla, pero están todas ahí en esa zona superior. Todos los nuevos modelos de Volkswagen están viniendo con el logo iluminado, vean aquí, pero como este es de gasolina y no eléctrico, hay una diferencia, no está iluminada la letra en sí, sino el borde de la letra. Si esto fuera un ID.4 o un ID.Bus, los vehículos eléctricos, sería diferente cómo se ilumina el logo. En el interior quizá hay más cambios que en el exterior respecto a la versión anterior, sobre todo en mejora de materiales. Vean aquí estos asientos de piel perforada, que además vienen estándar en todas las versiones con calefacción y ventilación, algo raro de ver. Este además viene con, por supuesto son eléctricos, con memoria, se mueven en un montón de direcciones, el volante es de piel y tenemos ahí una pantalla de 12 pulgadas táctil y después este panel de instrumentos del conductor de 10.25 pulgadas, que además se puede personalizar de muchas formas. Pocos botones físicos, aunque vean por ahí algunos, en realidad son como más táctiles, que no me gustan demasiado. Ahí abajo, al lado de esas salidas de aire, tiene cargador wireless y vean esas conexiones USB-C. No tiene el USB normal, solo tiene el pequeño, pero tiene bastante potencia, 45W, o sea, carga rápida para laptops o celulares. Después en esta zona del centro, la palanca de cambios, que es prácticamente esa cosita ahí chiquita, vean ahí. Luego tiene para arrancar, el botón de arrancado es ese de ahí, engine start stop. El freno de mano aquí debajo, también la posición de parqueo, posavasos, un hueco ahí para meter unas gafas o las propias llaves. Y después aquí en el medio, otra vez, bastante amplio y otro conector ahí USB-C. Por lo demás, se nota, por ejemplo, esto que parece madera, es bastante elegante, en realidad es un plástico, no se crean. Y viene con un sistema Premium Audio Harman Kardon, veanlo ahí. Los detalles en la puerta, con esa piel otra vez perforada, huecos para dejar cosas, el nombre del modelo ahí abajo en la alfombra. Y en este caso tiene un quemacocos panorámico que va de atrás adelante, veanlo ahí, se divide a la mitad, pero súper amplio. Es muy cómodo, es muy cómodo, sobre todo en las dos primeras filas de asientos. Vamos a ver el auto al completo y este modelo, que es la línea R, vean que viene con pedales deportivos. Hay cuatro opciones de color interior en el Atlas. Este base que ven aquí me parece que es bastante elegante, le pega al tipo de auto. Estos asientos de la segunda fila son bien amplios, bien cómodos. Tiene, como ven, una climatización separada para la segunda fila, es decir, tiene tres zonas de climatización. Vean ahí las salidas de aire y ahí con esa pantallita se puede cambiar tanto los grados como la potencia. Y en este caso viene, vean ahí, con calefacción en los dos asientos traseros de los lados, no en el del centro. Y ahí abajo, de nuevo, conexiones USB-C. Y aquí el asiento del centro, bueno, se puede bajar ese reposabrazos, también para poner vasos. Y estos asientos se pueden bajar acá. Vean, tiene una palanca aquí abajo y esta otra, que muy fácil para pasar a la tercera fila de asientos. Vamos a subirnos, nos vamos a poner detrás de este para ver el espacio exactamente, a ver si lo pueden ver ahí. Como ven, estoy en la tercera fila de asientos y me están pegando las rodillas con el asiento de delante. Es utilizable, no es que no exista espacio suficiente para dos adultos acá, pero bueno, está bien justito. Quizá mejor para niños y por lo demás, esta piel no es exactamente la misma piel que llevan los asientos de delante y los dos de los lados de la segunda fila. Es un poco de menos calidad, pero siguen siendo asientos de piel y también se debería poder abatir. Y vean, ahí se abate en 50-50 la última fila de asientos. En la ventana de la segunda fila tenemos estas cortinillas aquí para reducir la entrada del sol y también para más privacidad. Y en la parte de atrás, que también se ha rediseñado la parte del logo y de las luces, vamos a abrir eléctrico el maletero. Y vean que, claro, con la tercera fila de asientos arriba, pues el maletero para el tamaño de este auto se queda un poquito corto. Aunque no es que se quede absolutamente sin maletero, como hemos visto en otros SUVs, que es que no hay nada. Aquí, por lo menos, un par de maletas carrion de las pequeñas caben y esto se puede abatir. Y aquí... Ahora sí tenemos un maletero de verdad. Y para subirlo, bastante fácil, porque tiene estas correas acá. Y ahí tenemos arriba, otra vez, la tercera fila. Y vean que aquí, igual que en el Cross Sport, tiene una entrada de 12 voltios. No sé qué tan útil es aquí atrás. Una pequeña luz para el maletero a cada lado. Y luego, aquí debajo, tenemos el neumático de repuesto. Ahí el gato, aunque no se ve, pero está ahí debajo. Vean, ahí debajo de esa alfombra está el neumático de repuesto, que también lo tiene la versión Cross Sport, que la pueden ver en otro video que tenemos aquí en el canal. Y ahí cerramos el maletero, que también se podría cerrar con la llave. Ya llevo un rato manejando este Atlas 2024 y también he estado bastante, como más de una hora, en el asiento del pasajero. Primeras sensaciones, es un auto cómodo, tiene una suspensión bastante blanda y se va cómodo tanto en la posición del conductor como del acompañante. Los asientos, la verdad, que son muy amplios. En general, como digo, confortable. Después, ese motor nuevo de cuatro cilindros entrega 269 caballos y 273 libras por pie lineal de torque, que curiosamente, en cuanto a caballos, está un poquito más corto que el V6 de la generación anterior, porque la generación anterior tenía las dos opciones, la V6 y la cuatro cilindros, pero incluso este motor, que es cuatro cilindros, tiene casi la misma potencia, son como solo siete menos, pero tiene un poquito más de torque. Esas 273 libras por pie son más torque que el seis cilindros de la generación anterior. Se pone de cero a 60 millas por hora en 7,6 segundos, si es tracción delantera, y en 7,5, una décima menos, si es tracción cuatro, como este modelo R que estamos probando. Y después, en cuanto a consumos, el tracción delantera entrega 20 millas por galón en ciudad, 27 millas por galón en carretera, 23 millas por galón en uso combinado. Y si nos vamos al tracción cuatro, le podemos quitar más o menos una o dos millas por galón, un poquito menos eficiente. Así que bueno, para el tamaño que tiene, pues un consumo normal. La verdad que no es muy eficiente, no hay una versión híbrida, es un motor solo gasolina. El Atlas 2024 viene en cuatro versiones o trims diferentes. El SE es el más básico, arranca con tracción delantera en 37.725 dólares. Si le quisiésemos añadir la tracción a las cuatro ruedas, son 1.900 dólares más. Después está el SE con el paquete TEC, que arranca en 41.600, o sea, 4.000 dólares más. Y después los dos trims superiores, que son el SEL y el SEL Premium R, que es el que estamos manejando, ahí ese ya solo viene en tracción a las cuatro ruedas. Y uno, el SEL son 48.400 dólares y el más caro, este que estamos manejando, se va hasta 52.455. Para mí, el SE con el paquete de tecnología, si queremos la tracción cuatro, 43.565 dólares, es decir, 9.000 dólares más barato que este, puede ser una buena opción. Por muy barato que nos vayamos, como hay que añadirle además 1.350 dólares de envío a destino, vamos a estar entre casi 40.000 dólares hasta arriba de 52.000. Con lo cual, más o menos, se mueve todo en unos 15.000 dólares, entre el más básico y el más alto, que me parece que para todas las opciones y los rangos que hay, está bien de precio. La pantalla central que ven ahí, con la navegación, es de 12 pulgadas. La verdad que se ve muy bien. No me gusta mucho la integración que tiene, pero bueno, no está mal. Los botones o no botones, porque son como táctiles, haptic, aquí me parece que son no muy fáciles de usar. Me gustaría que fueran botones físicos, sobre todo para las cosas que más se utilizan, como subir y bajar la potencia del aire o la temperatura. Y después tenemos el panel de instrumentos de aquí detrás del volante, del conductor, que es de 10.25 pulgadas. Es personalizable y en color. Y además, con estos botones de aquí, de la zona de la derecha del volante, es muy fácil cambiar las cosas que se ven. Se puede poner la propia navegación también, las revoluciones, la velocidad, etc. La verdad que eso me parece que está muy bien conseguido. Este volante es de piel. Y luego, en la zona de la izquierda, tiene lo que son las ayudas para la conducción, como la velocidad de control de crucero adaptativa, que además dice que es predictiva. Que no lo hemos podido probar mucho, pero se supone que saben leer un poco cuál es el tráfico, si adelante están frenando o no, y también si vamos a entrar en una zona de una máxima velocidad más baja. Todos los modelos del Atlas y el Atlas Cross Sport vienen con el sistema IQ Drive de Volkswagen estándar, que incluye los elementos de seguridad y tecnología que se pueden imaginar. Mantener el auto entre líneas, el freno de emergencia, el aviso de punto ciego, etc. Otra cosa que me llama la atención es lo poco ruidoso que es este motor. Si lo comparamos con los motores V6, desde luego hay gran diferencia. Y de hecho se escucha más el ruido de los neumáticos en la carretera, porque estamos yendo por algunas zonas en las que no está tan bien bacheada la carretera y casi se escucha más ese ruido del neumático que el ruido del motor. Y en los diferentes modos de manejo que tiene Eco, por supuesto más eficiente, ya saben que ahí se reduce la reacción al acelerador fundamentalmente. Después tiene el modo confort, que es el básico con el que arrancamos, que no tiene mucho más. Y el modo sport, que lo que hace fundamentalmente es que es un poco más sensible el acelerador, entrega más potencia pisando menos. Y los cambios de marchas de esa transmisión manual de 8 velocidades entran un poco antes. Así que cambia un poco el ratio de esas marchas para que el auto esté más revolucionado. Luego en el volante no estoy encontrando mayores diferencias en los diferentes modos de manejo. Y también hay un modo de manejo en el que uno ajusta a sus preferencias. Es como el custom, ¿no? Ajusta a sus preferencias de manejo manualmente y hay otro off-road y otro para nieve. Para cambiar los modos de manejo hay que ir a este botón aquí abajo, que están como un poco separados entre las dos salidas de aire. Y entonces se activan aquí en la pantalla y en la pantalla es donde se cambian. A ver, no es que sea complicado, pero me hubiese gustado más tenerlos en el volante. Fíjense que al poner el modo sport aquí en el clúster, en el panel de instrumentos, cambia el color a rojo y cambia un poco la información que te da. Esta es la versión Peak Edition, una edición especial, que además se puede ver aquí el nombre en este badge que tiene ahí en el lateral, que en realidad, aunque luce más de aventura y además le han metido dos colores específicos que solo se encuentran en esta Peak Edition, que es un gris y este verde aguacate, no añade nada de performance off-road, es básicamente lo mismo, lo único que aquí los rines vienen de 18 pulgadas, tienen un ancho de 2,55, tienen como esa, que parece que es una protección esa parte de abajo, pero en realidad protege poco, todo es más estético para que luzca más de aventura y solo está disponible en las versiones intermedias, en la SE con el paquete TEC y en la SEL. Y añade un poco de precio sobre la versión normal, esta Peak Edition, en la versión SE 46.555 dólares y en la SEL 50.435. Aquí tenemos otro Atlas Peak Edition, pero lo curioso, esto no es que sea exclusivo del Peak Edition, pero vean que lo tienen montado con 3 asientos de niños en la segunda fila, casi nada, pero lo interesante, y esto se ve en muy pocos autos, es que teniendo montado el asiento del niño, podemos bajar, vean ahí, podemos bajar la segunda fila y todavía hay espacio para poder pasar a la tercera fila sin tener que desmontar los asientos. Desde 2017, el Atlas y después, poco más tarde, el Cross Sport, han vendido 494.000 unidades en Estados Unidos y ya tienen, según Volkswagen, el 6% del segmento de los 6 UV de tamaño medio. Este auto se fabrica en la planta de Chattanooga, donde ha hecho una gran inversión, de más de 1.000 millones de dólares, allí, Volkswagen, en los últimos años, y está pensado para Estados Unidos, o sea, es un SUV diseñado y pensado para el mercado de Norteamérica, se vende en Estados Unidos, en Canadá, en México también y en Medio Oriente. Pues este es el Volkswagen Atlas 2024, un SUV de tamaño medio que, desde luego, ha ayudado a que, desde su lanzamiento en 2016, Volkswagen se transformara en un fabricante que compite en el mercado de los SUVs, cosa que hace 10 años, pues no tenía ninguno. Espero que les haya gustado el vídeo, como siempre les digo, por favor, suscríbanse a este canal y también estamos en redes sociales, Siempre Auto está en Facebook, en Instagram, en Twitter y, por supuesto, en nuestra página web SiempreAuto.com. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.